Jesús Jesús tomó a Pedro y a Juan Y a Jacobo y a Monte Alto los llevó Allí le apareció Moisés Y Elías y se transfiguró Y Pedro al ver la gloria de Dios Quiso hacer tres enramadas Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se vaya de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo resplandezca en mí Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se mude de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo Siempre vive en mí Hoy Yo quiero hacer una enramada De perseverancia En los caminos de Dios Hoy Yo quiero hacer una enramada Una enramada de obediencia A la palabra de Dios Hoy Yo quiero hacer una enramada Una enramada de paz En mi corazón Una enramada en mi corazón Para que Cristo No se vaya de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo Resplandezca en mí Una enramada en mi corazón Para que Cristo No se mude de aquí Una enramada en mi corazón Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se vaya de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo resplandezca en mí Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se mude de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo siempre vive en mí Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se vaya de aquí Una enramada en mi corazón Para que Cristo resplandezca en mí Una enramada en mi corazón Para que Cristo no se mude de aquí Una enramada en mi corazón Una enramada en mi corazón